Música Ok, vámonos con algo diferente para todos ustedes Se llama Ordeñando Ordeñando la banca Ordeñar Si no ven las chetas, ¿cuántas? Ordeñando la banca Ordeñando la banca Ordeñando la banca Ordeñando la banca Abuelo Ból sema dos un lado, Bóndate Abuelo sema dos un lado, por el otro otro ¡Oh! ¡Ay! ¡Ayúl! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya se le baila el gabor! ¡Bien! ¡No! ¡Hagan, háganlo! Ahora, comienzo por acá, la están pidiendo esta esterna. ¡Se llama! ¡Vivete! ¡Ah, no! ¡No! ¡El condor! ¡El condor! ¡El condor pasa! ¡Bien! Buenas consultas en Díaz. Desde la familia de viejos Reversa, reversa Corazón, niggas Corazón, niggas Corazón, niggas ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que no se mueve, a lo que toque, que va a hacer todo, con eso corte. ¿Quién fue? ¡Sáquenme yo! ¡Aquí se va! Tiene que hacerse, tiene que hacerse. Si no es más grande, ese es más grande. Tiene que hacerse, tiene que hacerse. ¡Aribón! 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 Gracias.